Bienvenidos a un nuevo video y sí, desde que Rosángela tuvo que mojar a Facundo en una competencia, el guacho se resintió con la chica selfie. Eso explica el por qué la bella modelo ha estado grabando TikToks con todos, menos con Facundo, a lo que estamos acostumbrados. Hace unas horas la chica selfie se acercó al argentino, para sacar de dudas si aún está enojado con ella. Veamos. Para los que piensan que Pacu está molesto conmigo. Cuéntame ahorita dónde es la contractura, abuelo. Miren que estás. Ha sido contractura. ¿Qué te pasó? Mirumbaya, roncha. Ay, no, puede ser. Ya ves, no estás molesto, ¿verdad? Sí, estoy molesto contigo. Ya pues, no mientas. No, todavía no te perdoné. Ya te voy un masaje, te voy. Al igual que Pancho, ambos son muy especiales a la hora de realizar TikToks. Ya que hace unos días, Rosángela confesó que Pancho no quiere hacer los mismos TikToks que ya hizo con Facundo. Pero no, adivinen con quién estoy aquí en el estudio. Con Panchito, Panchito, que me está haciendo los guardias desde ayer. Que me dice que ¿por qué no grabo TikTok con él? Te pones celoso porque Facundo graba conmigo. ¿Por qué? Tú me discriminas. No, es que tú me dices, ay, eso ya lo hiciste con Facundo, lo mío es más exclusivo, no, que no hayas hecho un TikTok con Facundo. Así me dice que sea solamente un TikTok exclusivo para él. Si lo hice con Facundo, entonces ya no va. Así es, así es, Panchito. Al parecer, todo se solucionó minutos después. Ya que el guacho Facundo grabó unas historias con Rosángel Espinosa, donde vemos a la chica selfie que le pedía que lo perdone de una vez. Veamos. ¿Quién está acá? ¿Y quién está acá? ¿Mi Rocha? ¿Mi Rocha? ¡A la Rocha! Paco, disculpa, no fue mi intención. Mira, te voy a sacar dos palitos. Te molesto contigo, Rocha. No, tú no te molestas. No, también no me molesta. Sí, 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 te molesta. ¿Y tú qué opinas? Déjame saberlo en los comentarios. Gracias por ver este video. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo, aquí en AEGossip. ¿Quién está acá? ¿Y quién está acá? ¡Mi Rocha! ¡Mi Rocha! ¡A la Rocha! Paco, disculpa, no fue mi intención. Mira, te voy a sacar dos palitos. Te molesto contigo, Rocha. No, tú no te molestas. No, también no me molesta. Sí, 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 te molesta.